Pero volvamos a la idea de culpabilidad, esa idea que construimos, que no es innata, y la culpabilidad nace o surge o empieza a entrar en nuestra cabeza cuando somos muy pequeños, muy pequeños, cuando nacemos al principio, todo es inocencia, cualquier cosa que hacemos es celebrada, nuestros padres están a disposición, tenemos la sensación de que todo lo que pasa en nuestra experiencia es correcto, pero poco a poco el niño empieza a recibir un no, sin explicación, sobre todo sin explicación, empieza a ser rechazado, llora y nadie lo atiende, entonces empieza a creerse culpable y empieza a ver que hay acciones que son correctas, que son recibidas por su padre, por su madre con una sonrisa y hay otras acciones que son recibidas por su padre y su madre con un grito, con un gesto, entonces ahí se empieza a crear esta dualidad en nuestra cabeza de lo correcto, lo incorrecto, de que soy suficiente, de que soy insuficiente, que si hago A estoy bien, pero que si hago B soy rechazado, y ahí empieza a surgir la idea de culpabilidad, la culpa que es creerse incorrecto y que eso que estoy experimentando, ese deseo que tengo de salir a bailar a la noche bajo las estrellas cuando soy un niño, seguir cantando a las dos de la mañana y mis padres quieren dormir, es incorrecto, entonces deseos y acciones se empiezan a ver como algunas correctas y como otras incorrectas, si las incorrectas, porque el entorno nos hace creer incorrectas, nos hace creer que somos culpables de tener ese deseo, después en la vida adulta empezamos a sentirnos culpables si deseamos a otra persona diferente a nuestra pareja, si deseamos un trabajo diferente al que tenemos, si deseamos vivir en un lugar diferente al que vivimos, entonces todo lo que sale por fuera del paradigma de la lógica cultural es vivido con culpabilidad, a mí me gustaría que te imagines a tu mente como que tiene instaladas dos aplicaciones, una aplicación es la aplicación del ego, de la personalidad que todo el tiempo está juzgando, está evaluando, está auto culpándose, auto sacrificándose, auto castigándose, y hay otra aplicación que está un poco menos en uso, que es la aplicación de la inocencia, donde todo lo podemos ver desde la neutralidad, nada es bueno, nada es malo, todo está bajo nuestra interpretación, la inocencia siempre, la aplicación de la inocencia, la inocencia busca asumir el deseo que estás teniendo, y si lo pudiste tener ese deseo es correcto, no puede ser incorrecto de ninguna manera, la aplicación de la inocencia está reconociendo a cada instante lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, imagínate vivir constantemente en esa inocencia, y ver esa inocencia en los demás, en muy poco tiempo te empezás a dar cuenta que sos inocente, la inocencia es tu estado natural, la impecabilidad es tu estado natural, y seguís conectado, conectada al amor, porque es tu estado natural, ya sos inocente, lo único que tenés que hacer es recordarlo, no. Gracias por ver el video.